¿Cuál fue la noche durísima para el Guadalajara? Para mí me parece que tanto en la expulsión de Olivas como también en la situación del gol anulado actúa bien Pérez Durán. Es una cuestión, me parece que al revisarse se da cuenta que sí interviene en la jugada el jugador del Guadalajara en ese disparo lejano. Al final de cuentas aquí lo que importa es el funcionamiento y un equipo que está verdaderamente hundido en una crisis. Hoy juega con Alas Mosso desde el inicio, no lleva a Santiago Ormeño ni a la banca, termina sufriendo con un equipo de León que prácticamente no quiso atacar en el estadio del Guadalajara. Y que al final de cuentas saca un resultado que parece positivo por las carencias, por las miserias futbolísticas que muestra Chivas por momentos. Hoy el Guadalajara sí debe estar planteándose qué hacer en el campeonato. Porque han adelantado este partido para poder ir a jugar contra la Juventus de Turín. Imagínense nada más lo que sería si va la Juventus de Turín con cierto ritmo lo que podría ser el papelón del Guadalajara, ¿no? En un partido que es anticlimático, cuando un equipo que tiene en cuatro partidos un gol, en cuatro partidos un gol, cuatro partidos un gol. Y esto pues debe ser obviamente una presión muy, pero muy constante ya para Ricardo Cadena, que pues fue ratificado, que fue puesto en ese lugar para poder sacar al equipo de Chivas de una crisis. De una crisis de resultados, de una crisis de identidad, de una crisis profunda que vivían con Marcelo Michel Leaño. Pero hoy están igual o peor, ¿eh? Hoy están igual o peor. A mí me parece que por momentos se les ve cierto funcionamiento correcto, pero no tienen, no tienen obviamente esa continuidad en el juego y hace que la falta de gol, esa escasez y la capacidad para definir sea verdaderamente miserable. Pues así están las Chivas, ¿eh? Así están las Chivas, con otro empate, con otro empate, con un gol en el campeonato después de cuatro jornadas. ¡Suscríbete!